¿Qué es la política económica del Gobierno Nacional? A una economía basada en la producción. Hoy con los ministros recién, ¿de qué hablamos con el Gobernador Urtubey? Hablamos de nuestras economías regionales, hablamos de lo que producimos, de lo que da trabajo. Bueno, estas son las cosas que hay que generar las condiciones. Acabamos de tener informes del 33% de los argentinos bajo la línea de pobreza, 51% de los niños bajo la línea de pobreza. Ese es el verdadero rival a vencer, porque el gran drama nuestro es que mientras los políticos se pelean, lo único que hemos logrado en todo este largo tiempo es que nos vaya cada vez peor. Revisaba el fin de semana pasado, que tenía un rato libre, indicadores sociales de Argentina del año 74. 4% de pobreza, deuda prácticamente inexistente. ¿Qué pasó en 44 años? Evidentemente hicimos todo mal. Bueno, el rival a vencer es eso, es una inercia de la pelea de políticos que creo que le hartó a los argentinos y que nosotros estamos planteando la posibilidad de construir algo nuevo. Gobernar una provincia en donde las variables macroeconómicas castigan a la actividad productiva, complican seriamente la actividad industrial que es una de las actividades principales de la economía tucumana y generan realmente la incertidumbre que generan, a pesar de todo eso, que las cosas estén saliendo bien como están saliendo en Tucumán, es producto no solo del trabajo del gobernador Manzur, sino de un gran equipo de trabajo que a mi juicio está pudiendo hacer que los tucumanos no sientan la profundidad de la crisis que está viviendo la Argentina. El desafío que tenemos nosotros hoy como dirigentes políticos y con la responsabilidad que tenemos es luchar contra esto, que es la pobreza, que es la exclusión, que es la indigencia, que es la falta de trabajo, que es una política económica equivocada, errada, que es la que hay que modificar. Gracias por ver el video.